Creo que nos conocemos desde que éramos pequeños, tenemos historia, ¿no te das cuenta? Claro, creo que hemos compartido emociones que van más allá de lo que pensamos. Me temo que no hay forma de evitar lo inevitable. Hablo de volver en el tiempo para descubrir por qué hay una incomodidad tan grande. Tienes razón.